¿Qué pasará en el nuevo episodio de Love is in the Air? Llamas a mi puerta. Te lo diré enseguida. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. Saludos de Estambul. Eda se va de Serkan. Cuando Eda se entera del embarazo de Selin y le da una respuesta negativa a Serkan en público, su sorpresa es seguida por la curiosidad. Serkan no puede entender por qué Eda le dijo, no. Las personas que lo rodean le piden que le dé un tiempo que la mujer ha pasado por mucho. Estar solo con Serkan Eda durante todo el episodio. Quiere entender por qué esto es así. Esta incertidumbre lo pone muy nervioso. Selin le pide a Eda que no le cuente a Serkan sobre el embarazo. Eda piensa que el hombre debe saber. Melo le dice a Serkan que Selin está embarazada. Serkan se muestra escéptico ante la situación. Después de todo, Selin ha jugado muchos juegos para separar a estos dos amantes. Comienzan a seguir a Selin. Eda se une a ellos y ven a Selin entrar al hospital y seguirlos. Cuando continúan siguiéndolos, ven que la mujer está tomando un cóctel en un lugar. Eda se enfrenta a Selin. Cuando Selin se desmaya durante la conversación, la llevan a un hospital y se enteran de que la mujer está embarazada. Eda cuenta que Selin está embarazada entre la familia reunida por la noche. Serkan dice que tal cosa no está entre ellos, pero no está tan seguro debido al accidente que no puede confiar mucho en su memoria. Le pregunta a Selin sobre el embarazo. Después de que Eda y Serkan pasan una noche juntos, Eda deja una carta de despedida y se va. Serkan va a la casa de la niña y se entera por Melo que se fue al extranjero. Se sostiene la cabeza cuando corre hacia el aeropuerto. En ese momento, Eda atrapó su corazón y salió por el túnel de entrada. Serkan ve a Eda y grita. Cuando Eda lo ve, el hombre cae al suelo y se desmaya. Eda lo llama y comienza a correr hacia él. En el episodio, Denise llega a la empresa, pero Serkan lo pisotea. Denise buscando a Eda. Le dice a Selin que deben tener cuidado, que la mujer está planeando algo, pero ella no sabe qué es. No lo toman en serio. Al final del episodio, Denise se entera del embarazo de Selin y se acerca a ella y le dice, el bebé es mío. Él pide. Selin dice que si no responde la pregunta y aprovecha esta oportunidad, puede conocer a Eda. Eda, que se entera del embarazo de Selin, rechaza la propuesta de matrimonio. Eda se sorprende cuando se entera de que están casados, como dijo el oficial de bodas. Denise dice que el matrimonio es real porque ella lo ama, pero cuando Aidan la amenaza con su abogado, el hombre dice que aceptará anular el matrimonio. Sus amigos luego celebran el reencuentro de Serkan y Eda. Serkan se disculpa con Eda por molestarlo muchas veces. Tienen momentos románticos y una salida nocturna. Al día siguiente, comienzan una carrera contra reloj para que Denise firme el contrato de anulación del matrimonio. Denise normalmente lamenta haber engañado a una mujer que no la ama y se ha casado con ella, pero Selin acude a él. Le dice a Denise que desaparezca por un día. Así, el evento que no será anulado se convertirá en un caso de divorcio. El caso llevará meses. La mujer no podrá casarse hasta 300 días después del divorcio. Denise empieza a no contestar los teléfonos. Dice que vendrá a la empresa cuando finalmente la abra, pero no lo hace. Además, ha cerrado su jaula. Serkan, que busca Erdem, le pide que encuentre el rastro de Denise. La virtud encuentra al hombre y le asigna la posición de su lugar. Cuando Serkan y Eda llegan allí, Denise los ve y huye. Cuando te subes a su auto mientras escapas, tanto sus teléfonos como los de ellos permanecen en el auto. Cuando sus teléfonos están apagados, sus amigos entran en pánico. Denise deja el coche en la carretera y sigue haciendo autoestop. Kemal, que está incluido en el episodio, llama a la puerta de Aydan. Aunque ella no quiere dejar entrar al hombre primero, lo hace, pero se pone muy mal y llama a Eifer. Luego se sienta y habla con el hombre. Aydanlar vuelve a mirar el café y atrapa a Denise, que se esconde allí. Serkan y Eda, mientras siguen el auto de Denise, ingresan a un garaje. Erdem, que cree que son Denise, los encierra en el garaje. Esta vez, Seyfi accidentalmente le da compota a Denise con pastillas para dormir. Afortunadamente, despiertan al hombre y le piden que firme el papeleo y el matrimonio termina. Habla con Serkan y Selin. Dice que debe disculparse con Eda y le pide que no abandone la empresa. Entonces suena el teléfono del trabajo de Selin y contesta Melo. La persona que llama es el médico de Selin. Él le dice que los resultados de la prueba son positivos y que la mujer está embarazada. Enin quiere organizar una fiesta de reunión e invita a todos. Luego, mientras habla con Piril, escucha una carrera y voces. Enin cree que su esposa fue atropellada por un automóvil y entra en pánico. En el hospital, recupera la sobriedad y se desmaya. No había tal cosa. Ha habido confusión. Su nuevo y mayor cliente, el señor Ates, quiere presentarles a su jefe. La persona que vino es Kemal. Tal coincidencia hace que Serkan sospeche. Aidan quiere hablar con él y lo llama a casa, pero dice que no deberían verse por su hijo. Sin embargo, Eda llama e invita a Kemal a la fiesta. Serkan llega a la fiesta con su anillo en la mano. Todos están muy contentos con esta noticia. Melo no le dice a nadie al principio, pero le dice a Eda al final del episodio. Eda va a hablar con la mujer. Selin le muestra las pruebas, pero dice que no se lo dirá a Serkan y se irá. Al crecer sin padres, Eda no quiere estar de acuerdo con esto. Cuando va a la fiesta, Serkan le propone matrimonio a Eda, pero la mujer dice no por el embarazo que se enteró. Eda se entera de que su matrimonio con Denise es real. Cuando Eda se cae del bote, Serkan entra en pánico. Mientras estaba a punto de saltar al agua, un bote en el costado rescata a Eda y la deja secar.